Si Jesucristo viene y tú no te arrepientes Cuando pase la lista y no digas presente El dolor de mucho y rugir de los dientes Aún te queda tiempo pa' ser diferente Si Jesucristo viene y tú no te arrepientes Si Jesucristo viene y tú no te arrepientes Si Jesucristo viene y tú no te arrepientes Rugir de dientes si no estás presente Si Jesucristo viene, si Jesucristo viene Si Jesucristo viene, si Jesucristo viene Llegará un momento que nadie te va a ayudar En la calle hospital nadie te va a visitar Mientras tú hazte lo malo y sale pa' tu teteo Tu madre de rodillas llorando, menor está feo Arrepiente, te busca de Dios ahora No quieras el papaya trajando en una motora Tolentino, Dios, Luisa, tú andas viral Amigo, entregate o te van a quitar Tu madre llorando en tu funeral Yo le bendiga a mi familia, a Cristo le ama Este previo acabo de lanzar, es mi nuevo sencillo Que viene ahora en este mes de diciembre con tu video en el nombre de Jesucristo Es para que vayan escuchando y vayan más o menos sabiendo con lo que vengo Algo nuevo, una música un poco rápida La cual no fue tan fácil grabar Pero gracias a Dios todo salió bien Esta música fue inspirada realmente por lo que hoy en día estamos viviendo en la sociedad Y para los jóvenes que aún no conocen del Señor Espero que esta música sea mucha bendición para ellos Y sea edificación Y ellos puedan, que el mensaje les pueda llegar a través de la música Y que entiendan que Jesucristo murió por ellos Y que Cristo los quiere salvar Que eso le ama los ángulos Y por eso Para el mensaje le ahoy